Ahora si, como estan gente de youtube, hoy estamos en este video con, bien, no pude subir el video porque estoy que estaba castigado No les voy a contar porque, no les voy a contar, porque son el salón de esos de seguro son unos sospechos, gracias Vamos a buscar clues, no se como se llama, no se como se llama, no se como se llama, no se como se llama Aquí tengo todo, aquí es mas, mis cartitas, se puede ser muy grande, los trillizos Para veamos cuando vamos a buscar un ratito a gritarlo, no se si se ¿Que? ¿Que? ¿Por que te... No me dejo salir Ahora, pre... pre... si esta, tres segundos ¡No! ¿Que pasa? ¡Pero ese accidente se me atrapa! Ahora si ya, mira Perdón por el accidente Vamos a buscar, ahora si vamos a buscar Echale, échale Tenemos que destruir el castillo de ese Y estas gemitas son para que Jenny ponen... Trapa Es una trampa tan rápida y ni siquiera me salió La nena... Adiós, rey esqueleto Así vamos a pelear, échale Ella no, ella no va a decir tanto daño ¿Por qué? Porque es... Ni siquiera va a ser pelear Vamos a pelear, toma Inbécila ¿Por qué? No peleemos Si amo Pobrecito de nada, no se va a quedar peleando contra eso ¡Uy! Eres un rayo de ese hippie No creo que hiciste esto ¿Qué es? ¡Archel! ¡Ay, qué chistositos! ¡Pégale! ¡Pégale! ¡Llamas del infierno! ¡Pégale! ¡Pégale! ¡Hacemos una pelea épica! ¡Ha venido a ayudarle este! ¡Vamos! ¡No a esas malditas artigas! ¡Toma! ¡Muere! Este odio no se muera Es una orden de morir Toma Una pelea de verdugo azúcar Vamos, madre, madre Es que ya es lo que pasa Es que no está cruzando los dedos ¿Verdad? Que crucen los dedos Cuchillazo Pobre enano Es que ya puede matar a la barca, tiene poca vida Oh, ya que imbécil El veneno Otro cerco de veneno Oh, ya que imbécil El rey se consigue La arena esquelética No sé si lo van a jugar No sé si los tres juegan Ya que imbécil Imbécil Ay Ay Ay, dale Imbécil, escribimos el castillo ¡Cuda! Vamos a echarnos otra partidita No, perdón No, perdón, es que no se les dice No se les dice tampoco ni nada No, es que están haciendo las redes Estoy grabando Es aquí, perdón No sé si escucharon eso Olvídale Ignoren la rareza Estoy diciendo ¿Pero cuál rareza? Ay, qué imbécil Ay, qué imbécil Ay, qué imbécil No sé Vamos a pelear en las peleas Toma Llamas del invierno Uy, me dice esto Que es tan bastante tipo A lucha A lucha Cañonazo Más cañonazo Otro cañonazo No, no ¿Cómo me hago eso? ¡Veneno! Ya seas muy tonto Va a ser rica estúpida Mira, Barca Hace tanto daño esa Barca Pero tiene poca vida Mira, si no vences Mira, no es nada más Es muy débil Pero sí Me está pegando Mucha vida Hala eso Toma, mío Toma, que te un buen de vida Vamos a luchar Grito de pelea Toma No se pasa ¿Qué te pasa? Me lanzó un rayo Ahorita metí con la caja de rayos Se consigue más Llamas del quiso Con ti Vamos Gárales 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 Está empezando ¿Verdad? Nos están llegando Todo lo que pasa ¿Qué pasa? ¡Cae! ¡Llamas, chicos! ¡Llamas! Ah, bueno No se explica También aquí tenemos Aquí tenemos Cercatitas Dice ¿Has recibido una carta? Ah, sí Dos cacitas De guerrero Aquí está Yo me uní No estoy No estoy unido Esto es veneno Bueno, les voy a aplicar Las arqueras Muy Los calétitos El enano La bomba Esto funciona como un escudo No sé si lo vieron Hasta luego te lo pusieron Esto funciona como un escudo Esto Nos ataca Esto ataca En las tres líneas Pero hace muchísimo daño El payaso Eso Espere un trato Siguiendo Este Y luego después Así Luego esto Luego en el siguiente video Les explico Todos los locos En todas estas cartitas Esto es veneno Fuego Ah, este es el trono Que me lanza Relámpago Hace muy chido Hace 10 mil Espere Ya, seguimos Eh, no Este es el relámpago Que me lanzó Hace, mira Voy con O sea ¿Quién va? Un humano no creo que Un humano no creo que Resista A un rayo Eléctrico No, pues morirías No sé Que eran las pelliceras De Flash Como Flash Sin comparado Que existió Ahí dice Pellicera Es una Pues solo es un anime Para que te tenga No vienes Esa estupidez Más que es pelea de fun Ese hippie Tiene nivel 3 ¿Verdad? Mirás que Mirás que La piratita Te va a hacer Tacos de sal Gracias Qué bueno que Positas a hacer Uno Toma Sigue el chistosito No, no quería poner Esos ¿Qué es eso? Bueno, ya se me enloquece Me enoce Ese es el demonio Hace su habilidad De quemar a alguien Llevárselo al infierno Tolri Esqueleto No sé Que tus amigos Barb Ah, no Ah, también está Esa carta Te conseguí La carta No, ya ahora que Ya no Ahorita Uh, eso está bueno No, ya no No ¡Suscríbete al canal! ¡Cruce los dedos! ¡Veneno! ¡Fuego! ¡Llamas! ¡No! ¡Voy a perder! ¡Fuego! 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 ¡Fuego!